¡Muy buenos días, atolinos y atolinas! Semana de Pascua. Semana de Pascua. Espero que todo el mundo haya encontrado sus huevos. Eso ya pasó, ¿no? Los huevos. No, ya pasó. Lo de encontrar los huevos. El conejo y los huevos. El problema es que llevamos cinco años buscándolos de... Otras personas. Exactamente. Otras personas. Lucy Bravo, muy buenos días. Muy buenos días. Leo Arriaga, compadrito. No son buenos. Ni si me lo preguntas, no son buenos. Pero bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Tóquela, chica. En este podcast, como todo mundo sabe, hacemos lo que se nos da nuestra fregada gana. Y entonces no nos pusimos de acuerdo. Queríamos hablar del Tren Maya, queríamos hablar del terrorismo en Rusia. Vamos a hablar de las dos cosas para darle gusto a todos, todas y todes. Ok. Y todos. Lucy Bravo, tú estuviste... Mame, mame, friegue, 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 que querías hablar de un... ¡Macho! ¿De qué? No, no, a ver, del peor atentado terrorista que ha sufrido Rusia, yo creo que en dos décadas. Ok. Donde un grupo de tres, cuatro pelados, entraron a una sala, como ya escucharon, de conciertos. Crocus. Y pronto empezaron a dispararle a toda la raza y luego prendieron fuego al edificio. Más de 140 muertos. Ahora resulta que son los que están involucrados, amigos de Lucy Bravo, el Estado Islámico de Curasant, ¿se dirá en español? Sí, Curasant. ¿Qué chingados tiene que ser el Estado Islámico aquí, Lucy Bravo? ¿Qué está pasando? Pues mira, la verdad es que sí. Buenos días. Nuestra relación data del año 2014, cuando surge precisamente el Estado Islámico en Siria y Afganistán. Afganistán. El califato, chingado. Claro, proclamando el califato global, universal, estratosférico, intergaláctico. Exacto, huevo. Básicamente son este grupo de, pues, extremistas. Machos. Islámicos, sí. Ah, no, sí, eso indudable, compadre. Sí, que... Yo creo que están en el top tres de machos, ¿no? En el mundo. Hombre. Está Islámico. A ver, ¿está Monterrey? No, ¿qué pasó, compadre? No, no, no. Oaxaca se acabe. Ah, no, cierto. Oaxaca, espérate. Bueno, el punto es que ellos buscaron precisamente establecer una especie de califato que básicamente es un Estado territorial en el que se rigen por una interpretación extrema del Islam, ¿no? La famosa ley sharia. A grandes rasgos sería esto, pero tienen, evidentemente, ambiciones territoriales muy importantes. Entonces, su objetivo básicamente es exterminar a Occidente, exterminar las democracias liberales y, pues, dominar el mundo. Así como, o sea, es tal cual, ¿no? Este, no es este Pinky Cerebro, o sea, ellos van. Sí suena, ¿eh? Sí suena Pinky Cerebro. Ellos van en serio. Se fuiste a los Animaniacs. Van con tu referencia. Tratar de conquistar el mundo. Me encantó. Muy bien, Lucy Bravo. Oye, Cerebro, ¿qué vamos a hacer en el Crocus, músico? Así, literal, es que así suenan. Así fue. Así suenan, carajo. Así fue. Entonces, bueno, este grupo supuestamente había sido hasta cierto punto, pues, casi erradicado en su totalidad, pero, bueno, a raíz de estas intervenciones, sobre todo de Estados Unidos y de otros estados en la región. Pero, oh sorpresa, también uno de ellos, uno de los grandes adversarios del Estado Islémico es precisamente Vladimir Putin. Ni más ni menos. Porque, pues, el señor como... Amigo de la casa, ¿no? Del programa. Amigo del programa. Casi no tiene suficientes frentes abiertos, entonces, pues, ¿por qué no? También decidió, este, pues, casi, casi declararle la guerra. O, al menos, son enemigos declarados, porque, recordemos, Putin es uno de los principales, pues, eh... Patrocinadores. 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 Aliados. Aliados. De Bashar al-Assad, el líder de Siria, que, pues... Dictador de Siria. Pues, sí, básicamente. Y, entonces, en sus diversas intervenciones, en diversos países de la región, pues, han ganado, o se ha ganado, pues, unos cuantos enemigos, ¿no? Y esto, incluso, podría, este, remontarse a, pues, la invasión del Imperio Soviético, de la Unión Soviética en Afganistán, algo que no les han perdonado. Viejas rencillas que guardan los islamistas. No, claro. No olviden. Poquitas, nada más. ¿Y creen que las mujeres no olvidamos? El Estado Islámico... El Islam, menos. Menos. No, y también, y también por las actividades que tienen en África, es lo que he estado escuchando y leyendo, que el grupo Wagner, que recuerdan que mataron al líder... Que era, además, amigo... Hubo una insurrección, exacto. Sí, sí, sí. Todo el desmadre que ya platicamos aquí. Previous Cousiner. ¿Cómo se llamaba este pelado? Pregogin. 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 Estas de hace una semana, y es que la verdad es que para muchos no fue nada raro ver el modus operandi de alguna manera. Algo que nos recordaba mucho cómo se hacen las cosas luego en Estados Unidos, ¿no? Cómo se ven tiradores activos, con equipo táctico y contra quien caiga, lo cual también fue brutal las imágenes que después se difundieron. Y la verdad es que al principio había mucha controversia porque lo primero que apuntaría era un ataque directo del país con el que está en guerra. Eso intentó hacer Putin, culpar a Ucrania de que fueron ustedes, cabrones. Exactamente. Ucrania, que yo qué chingados, güey. Aparte, yo no opero así, güey, porque esa brutalidad de ir a matar civiles es muy característica de estos movimientos extremistas, güey. Sí, que se ha visto en Europa. A mí me recordó, por ejemplo, lo que pasó en… Muerte es muerte, pero una cosa es tirar un misil y otra cosa… En el Bataclan, en el concierto de los Eagles of the Metal, luego lo que pasó también en… El viernes 13, por sí. El viernes 13, sí, terrible. Entonces, como que en Europa, vaya, se ha replicado mucho este tipo de ataques. Y si no es así, es un tipo en Londres con un cuchillo a la gente, porque son impuros. Y entonces, bueno, pues su religión y demás. Bueno, incluso en Moscú hubo personas degolladas. O sea, sí es un nivel de extremismo. ¿Charlie Hebdo también? Hay un mensaje detrás de todo esto que es, por un lado, este califato que intenta enviar un mensaje de podemos atacar en donde sea. Tenemos tentáculos en todos lados. Tenemos células activas en cualquier parte. Entonces, sus estructuras de seguridad e inteligencia nos la pelan. Y no solo eso, sino que al final, pues es el mensaje, ¿no? Yo solo estoy, yo solo estoy reportando… Bueno, nos la peluski. Nos la peluski. Y aquí yo creo que una de las implicaciones más graves de todo esto, más allá de que abrió la puerta que Putin, pues evidentemente lo utilizara de alguna manera, aunque la verdad está estirando bastante la liga, culpando a Ucrania. Tuvo que aceptar que si eran islamistas. Tuvo que, no, pero muy arregañadientes. O sea, salieron los videos. Ucrania arregañadientes, ya dijo, bueno, así, por cierto, el Estado Islámico se lo adjudicó y pues bueno, está bien. Sí, sí. Pero en realidad… Salah Akbar, chido. En realidad lo que esto nos demuestra es, son dos cosas muy importantes. A ver, recordemos que Putin llega al poder con este mensaje de yo soy el hombre seguridad. Claro, acaba de ganar su reelección hace una semana. El hombre constitución que nosotros tenemos no tiene, o sea, no llega ni a los talones al hombre seguridad que es Vladimir Putin. O sea, él llegó realmente a raíz incluso, o sea, se encumbró en el poder a raíz precisamente de otro ataque terrorista en el que él dijo, a ver, o sea, yo voy a fortalecer la inteligencia, yo soy un hombre de la KGB, yo sé cómo debería funcionar esto. La FSB, que es la, pues ahora, digamos lo que era antiguamente la KGB, pues se dedica precisamente a realizar toda clase de investigaciones y trabajo de inteligencia y demás. Pero, pues resulta que como están en guerra y como a Putin le gusta precisamente oprimir a sus opositores, pues todos esos esfuerzos de inteligencia están enfocados en todo, menos en lo que tienen que hacer. Correctísimo, Lucy Bravo. Y de ahí es que viene esta fuga desde donde, pues estos tipos que eran cuatro, ¿no? Al parecer, pudieron actuar con completa, pues impunidad, al menos en ese sentido, porque además, como decía, todo se grabó, cabrón. Pero si algo quedó claro de este ataque terrorista es que no se andan con tonterías con los terroristas, ¿no? No, claro. Y que yo creo que deja serios golpes a la legitimidad de Vladimir Putin, porque precisamente acaba de ganar su reelección por seis años más. En una elección completamente fraudulenta, donde, como bien mencionaba Lucy, ya todos los opositores fueron reprimidos, asesinados, están en el bote, etcétera. Y entonces Putin, creo yo que esto viene en el peor momento para él, porque de una elección tan cuestionada y que a una semana de eso tengas el peor ataque terrorista, habla de que Putin ahora sí que no tiene todas las riendas bien amarradas, bien agarradas. ¿Algo más? Qué bueno que aquí en México no tenemos esa bronca, aunque el Estado Islámico una vez sí nos puso en un videíto de que estos son nuestros enemigos y aparecía la banderita de México y de que, ah, chico, yo por qué, güey, hola, ayo, 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 y salía así la bandera mexicana y todo. Ah, pues tú querías, ándale, por cachorros del imperio. Ahí está el resultado, ¿eh? Tráetelos con cuatro letras, a ver quién les dan su madre. Mira, Lucy Bravo, donde están los esfuerzos militares de México no es en combatir a el Estado Islámico, es en destruir la selva maya. ¿A qué tal, eh? Muy bien, hermano. Donde el trenecito, el juguete del presidente, conocido como el tren maya, ahora el tren falla, pues se descarriló. Y hay que nada más... A los cien días de entrar en operaciones. Tenemos que dar dos pasos para atrás para tratar de entender estas obras, que bien lo has dicho una y otra vez, que son malditas, sea faraónicas. Porque si algo quiere el presidente, es entrar a la historia. Lo hemos dicho una y otra vez. Y para entrar a la historia, necesitas este tipo de estructuras, de obras. Aunque te estés llevando a una ecología o una manera de hacer las cosas sustentable, pues adiós, ahí te va una refinería. Aunque te estés llevando a un proyecto que era completamente viable, el cual ya estaba demostrado que iba a ahorrarse mucho más dinero, pues ahí está el aeropuerto, que además está a medias, y después el tren maya. ¿Cuánto costaba? Ahorita estábamos platicando. ¿Cuánto nos salió de nuestros impuestos el tren maya? 500 mil millones de pesos. Bueno, tampoco es tanto, ¿no? 500 mil millones de pesos. No es tanto. Casual, casual. A ver, un juguetito. Tenemos buen sistema de salud. Claro, perfecto. Tenemos hospitales de primer nivel. Dinamarca. Tenemos escuelas que están en lo mejor. Harvard son taqueros. Harvard son taqueros. Entonces, seguridad, bueno, ni se diga, ¿no? Con los taqueros no, ¿eh? Con los taqueros. Más respeto. Más respeto a los taqueros. Seguridad, estamos poca madre. O sea, 500 mil millones de pesos, como que tú dices, bueno, a ver, ok, usemoslo en otra cosa. ¿Para qué, güey? La neta. O sea, en seguridad estamos poca... No necesitamos dinero. En salud, pues los hospitales están poca... ¿No viste esto ahora que están echando chorros del bienestar de agua para refrescar a los pacientes en Cancún? Esos chorros del bienestar. La gente, la gente, sí, es que sí les cayó el techo. Eso es una cosa que se hace en Dinamarca desde hace años. Y es que, claro, mira, lo dices muy bien, Leo, porque en este afán, en esta obsesión de pasar a la historia, el presidente, número uno, ya se dio cuenta que se le acaba el tiempo. Le quedan seis meses de gobierno. Cinco meses. Y el cabrón... No, el señor presidente... Ahí me lo blipean, por favor. Este señor, lo que ha hecho es hacer las cosas. Alá y se va. Alá y fa se va. Alá y fa se va. Y en Madriza, güey. Entonces, el Tren Maya, no, obviamente, no hubo ni un estudio de impacto ecológico, no hubo un estudio de factibilidad, no hubo un estudio económico. Entonces, fue al chingue su madre, güey. Ya, pon aquí la vía y ya, mira, destruye lo que mata al jaguar, güey. No me importa. Luego hablamos de esas cosas, güey. Construyanme el tren en tiempo récord, perforando, lo vimos aquí en unos reportajes extraordinarios de TV Azteca, donde ves las cavernas subterráneas siendo perforadas por estos tremendos columnas y demás, güey. Haciendo un desmadre ecológico, prácticamente. Y, pues, obviamente, lo que se hace alá y se va. Lo que se hace al chingue su madre termina por no funcionar. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Por más lana que le avientes. Que una vez más se exhibe las mentiras. O sea, los, bueno, sí, pero, tal. ¿Me entiendes? Que ha sido un sello de la casa de este gobierno desde que empezaron un... O sea, sí dije eso, pero... Como, por ejemplo, habían dicho que no se va a traer un solo árbol. Son millones de árboles. Millones, cabrón. Y a mí me dio mucha curiosidad cómo se vendía este proyecto en las mismas páginas del gobierno. Es decir, cómo es que ellos lo están... Imagínate que tú eres un inversor sueco, polaco, de donde tú quieras. Y dices, ¿sabes qué? No te preocupes. Yo le voy a meter mucha lana. Quiero ver qué está pasando. Enséñame para qué va a servir. Y hay dos puntos muy importantes que no sé ustedes, pero quiero que me corrijan si es que no se están cumpliendo. Porque uno de ellos dice... Después de esto lo dudo. Ok. Ayudará a liberar la carga vehicular en las carreteras, lo que va a reducir emisiones contaminantes. Ahora se preocupan por la naturaleza. Claro. Bueno. Y luego dice... Para minimizar el impacto, perdón, ambiental y social, el 95% de la ruta va a pasar por infraestructura ya existente, derecho de vía, que son vías de ferrocarril, carreteras y líneas eléctricas. Es decir, no vamos a joder la fauna local, no vamos a joder, por supuesto, la flora, ni cómo está construida la biodiversidad ahí. Y, por supuesto, no vamos a afectar cenotes que son tan importantes en la región. Es prácticamente lo que están diciendo, ¿no? Sí, por supuesto. Y se ha demostrado una y otra vez que estos mínimos, estos dos puntos, en las últimas semanas, falso como su maldita madre. Y ahora menos factibilidad económica tiene, porque si de todas maneras, así como el AIFA, tiene que estar siendo subsidiado para que funcione. Porque los costos, el altísimo costo, número uno de construirlo, y los bajos costos de los precios de los boletos y el número que necesitas para que sea factible, para que en verdad puedas ganar lana, que ahí está asegurada, según el presidente, las jubilaciones de los militares, ¿no? Vienen de las ganancias del Tren Maya. Yo me pregunto, ¿cuáles pinches ganancias? No, no, no. Esas ganancias están proyectadas para generarse dentro de 65 años. O sea, más de que ni nos va a tocar a nosotros... O sea, es la pensión de los militares que hoy están haciendo. Nunca va a ser rentable, porque al final del día no va a ser un, o sea, no es un negocio rentable que va de alguna manera en algún momento a recuperar la inversión y entonces va a empezar a generar. No, no, no. O sea, eso se va a ir ya a una bolsa destinada a las pensiones de los militares. Nadie tiene en contra las pensiones de los militares. Pero, a ver, o sea, estamos hablando de que, o sea, todo esto que nos mencionaba Leo y decías, bueno, este es un proyecto que ya se exhibe y es a todas luces, este, ineficaz y demás, pues la realidad es que tampoco podemos decir que a todas luces sabemos a ciencia cierta lo que está pasando en la construcción del Tren Maya. Porque así como muchas otras mega obras de este gobierno está completamente cubierto por este manto de opacidad, este, omnipresente y todopoderoso que no nos permite saber ni siquiera cómo se adjudicaron o se asignaron los contratos, por ejemplo. ¿Quién lo está haciendo? ¿Cuánto nos está costando? Sabemos, si acaso, de sobrecostos, pero nada más, igual con cifras hasta el dos mil veintidós, porque desde ese momento ya todo se ha manejado a discrecionalidad a raíz de este famoso decreto, del cual hablamos incluso la vez pasada. ¿Cuántos años es? Que no puedes saber. Diez años. Son diez años en el que se van a resguardar los datos por cuestiones de seguridad nacional. Aquí les pregunto, a ver, el descarrilamiento de un tren no es una cuestión de seguridad nacional. Lucy, perdóname, perdóname, pero como buenos conservadores ustedes le llaman descarrilamiento. En realidad lo que sucedió fue una interrupción de flujo sobre la vía. O sea, por favor, les voy a pedir que no sean amarillistas, conservadores, hijos de Calderón. Pero hace un par de semanas vinieron, no sé si recuerdan, los reyes de Suecia en visita de estado y ya se las olían, güey, porque los habían invitado a subirse al tren y dijeron, no, por cuestiones de horario no vamos a poder, lo lamento mucho, mejor ni madres que me voy a subir a esa chingadera. De hecho, cuando estuvieran aquí decían, esto parece mucho a Estocolmo, México es como, es hermoso. Ahora vamos a ser como Suecia, chingados. Sí, ya no Dinamarca ahora es Suecia. No, Dinamarca ya lo superamos, bueno. A ver, pero yo creo que, a ver, estamos en Semana Santa, muchísima gente seguramente fue a la Riviera Maya y yo creo que el tren era un gran atractivo para mucha de esta gente por novedosos, ¿no? Vamos a subirnos al tren, pues ya estamos aquí, chingos, total, güey. Yo creo que después de esto, ese tipo de, ahora sí que de iniciativa. ¿Hace cuánto se inauguró? Cien días. Cien días, cien, ni cien, es que, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer en este pleno 2024 para hacer un tren que no te aguante ni cien días? Y ahora fue una interrupción de flujo sobre la vía y el movimiento y la chinga. Sí, no se les carril. Justo porque el tren iba a muy baja velocidad, creo que iba a ser justo un cambio de vía o no sé qué fregados, güey. Pero si el tren va a su velocidad máxima y pasa esto, yo creo que sí vas a tener, no claro. Su velocidad máxima es 40 kilómetros. Pero aún así pueden matar jaguares. Perdón, perdón, pero, o sea, yo creo que ni Porfirio Díaz. O sea, ni Porfirio Díaz. Ni los trenes de carbón. ¿Saben qué es lo que enoja? Bien cabrón también. Y de verdad ya no sorprende, pero sí enoja y es como de, ah, no seas mamón. Que una gran parte de las personas que están apoyando este proyecto y que están apoyando con los ojos vendados a toda la transformación, entre comillas, se unen a estas maromas. Maromas que ya luego son unas pinches latitudes. O sea, unas que dices, güey, o sea, esta maroma dificultad 10, cabrón. O sea, esta no te la echan ni la mejor. Exacto. Fue sabotaje. Y entonces ya por ahí salen algunos tweets, ¿no? De estas personas que ya son risibles y risorios que dicen, bueno, no me quedaría duda que alguien del equipo de Xochitl incluso haya querido ir a chingar las vías para desvirtuar este gran proyecto que es el Tren Maya. Y ahí es donde, claro, no sorprende, pero pues sí da risa, ¿no? Sí es como, ah, y enoja un poquito. Un acto de terrorismo supuesto, dicen los chairos, como el que hubo en Rusia. Exactamente. Mira nada más cómo se juntan los dos temas. Yo vi a Felipe Calderón. La manera tan hermosa. Vamos con unas dosis de atole porque tenemos que ir cerrando. Lucy Bravo, ¿quieres empezar tú? Sí, bueno, pues la verdad es que no es fortuito que precisamente en estos momentos estemos hablando de lo que podría convertirse en algo sumamente serio y sumamente grave para nuestro país que tiene que ver con estas mega horas porque no es nada más cuestiones de, no es un tema político porque todo el mundo se va siempre por la fácil. Es que ustedes todo lo politizan y todo lo critican porque son conservadores. No, 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 a ver, estamos hablando, sí, más allá de que nuestros impuestos y que quién sabe en qué se lo están gastando y que nadie nos consultó y bueno. Más allá de eso, a ver, ya cuando hay vidas humanas, o sea, que necesitan en verdad otra línea 12, o sea, y ni así, y ni así realmente los haces entender que infraestructura, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y a ver, y perdón, pero en pleno 2024, o sea, creo yo que ya tendríamos que tener bastante dominado el hecho de construir vías y construir trenes, así como carreteras y demás, pero pues no, al parecer la corrupción pues también tiene consecuencias y puede costar vidas. En este caso no hubo una, digamos, una tragedia humana que lamentar, pero podría haberla en un futuro y eso es lo que a mí me resulta en verdad detestable. Entonces, perdón, aun si lo del Tren Maya no fue esa tragedia, lo que sí lo fue fue el secuestro de 66 personas, de no sé cuántas familias, por ejemplo, en un estado, bueno, que ya hasta resulta trivial, ¿no?, hablar de la espiral de violencia, o lo mismo que puede suceder en Guanajuato un día sí, otro también, cada fin de semana superamos el umbral de los 200 homicidios dolosos y cada vez nos superamos más, que si el mes más violento, que si el día más violento. Eso, eso también yo creo es terrorismo, o sea, no necesitamos un califato, no necesitamos estos mensajes extremistas, perdón, lo que está ocurriendo en este país todos los días con el crimen organizado es terrorismo. Y si no lo llamamos por su nombre, pues ni siquiera vamos a poder... Te van a oír los gringos, güey. Y ya sabes, ya te van a mandar, te van a mandar... La corrupción mata, señores. ¿Acaso es mentira? Que su Black Hawk arriba de Ocosocuautla... ¿Acaso es mentira? No, no es mentira para nada, Lucy. No es mentira para nada. Mi hermano, pues no hay nada más que decir que realmente tenemos todos la obligación y responsabilidad, no solo nosotros como medios de comunicación, sino como ciudadanos, de exigir que nos entreguen cosas mínimamente decentes. Si ya lo estamos pagando nosotros, pues puta mínimo, ¿no? Y la manera de exigir, pues es con lo que tengamos a la mano. Un teléfono, redes sociales, alzar la voz, platicar con más gente y decirles, oigan, hay que voltear a ver cómo estamos. Y no es que hayamos estado mejor. O sea, si de algo ha sufrido México, es una corrupción que ha dejado al país como estamos. O sea, es un tema sistemático que viene desde abajo y que viene desde hace varias decenas de años. Y no nos hemos recuperado y menos vamos a poder así. Entonces necesitamos todos, absolutamente todos, alzar la voz y decirlo. Concuerdo completamente con ustedes. Yo nada más cierro diciendo que esto es lo que pasa, tanto en Rusia como en México, cuando tus líderes están ahora sí que enfocados en todo, menos en hacer su chamba. En el caso de Rusia, ya lo decía Lucy Bravo, el señor Vladimir Putin está obsesionado con su chingada guerra en Ucrania, que dejó prácticamente todo de lado. Y entonces ahí tienen las consecuencias, el peor ataque terrorista en 20 años. Y aquí el presidente está obsesionado con pasar a la historia que va a hacer todos estos proyectos al chingue su madre, y entonces tienes estas consecuencias que gracias a la bondad cósmica no hubo vidas humanas, pero uno se queda con la duda, como bien decía Lucy Bravo. Y si en el futuro pasa algo mucho peor, todo es porque están distraídos. Enfóquense en hacer su pinche chamba y ya la historia decidirá si fuiste bueno o fuiste malo, pero tú no puedes andar decidiendo eso todavía mientras gobiernas. De acuerdo. De acuerdo. Nada más que agregar. Un poco de Ozzy. Si siguen en vacaciones, ustedes atolinos y atolinas, disfruten. Ya, llévense la leve, ¿no? Ozzy o qué. ¿Eh? O, ¿o cuál? Cat Stevens. A ver, ¿cuál es? El tren de la paz. El tren de la paz. Sí es cierto, el tren me haya llegado a darnos paz como ningún otro. Tienes razón, vamos a poner a Cat Stevens, que Cat Stevens no se equivoca. Gracias, muchachos. Buen día de semana a todos. Muchas gracias, muchachos. Adiós. Vámonos. Vámonos. Vámonos.